No sé si puedes oírme, hermano. Los médicos han dicho que es bueno hablarte. Así que aquí estoy. Hay algo que me gustaría contarte. Y creo que esta vez no me vas a llevar la contraria. He venido para decirte lo mucho que te quiero, Jesús. Y he tenido que pasar esto para darme cuenta. Desde este lo sé. Pero me he jurado que voy a hacer todo lo posible para que esto cambie. Así que no te queda otra que salir de esta, ¿eh? Ya sabes la cabezada que soy. Y tú también, así cabe. Así que estoy seguro que estarás luchando por ponerte bien ahora mismo. Y volver a la carga. He sido muy injusto contigo, Jesús. Por muchas cosas. En casa. En la empresa. Creo que siempre te he juzgado sin entender algo muy importante. Y solo ahora que estoy casado me he dado cuenta de lo duro que tiene que ser superar la muerte de Cotilde. Te admiro mucho. Hay que ser muy fuerte para vivir algo así. Y salir adelante. Pero ese eres tú. Sé que durante mucho tiempo hemos estado enfrentados. Pero esto que ha pasado... He hecho darme cuenta de cuánto necesito que estés aquí con nosotros. Así que prometo que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que esto cambie. Te lo juro. Perdón. No quería interrumpir. Perdón. ¿Llevas mucho ahí? No, acabo de llegar. Pero... Pero no quiero molestaros. Necesitaba poner en orden algunas cosas con mi hermano. ¿Lo sabes? Lo sé. Y no tienes por qué avergonzarte. En todo caso yo por... Por quedarme ahí escuchando parte de lo que has dicho. Y que ha sido muy bonito. Qué fácil sería todo si... No tuviéramos que esperar a sufrir una tragedia. Para poner en orden nuestros sentimientos. Jesús ha superado la noche. Por bien está en planta. Yo creo que se va a despertar. No me cabe ninguna duda. Y cuando pase... Piensa poner todo mi empeño en... Reconstruir lo que nos hemos cargado a base de discusiones. Yo también no he hecho muchas promesas. Quiero que las cosas sean diferentes a partir de ahora. Y ya... Y ya... Gracias.